La mejor coreografía de stage antes de la vez, Doña S.W.I.N. La mejor coreografía de stage antes de la vez, La mejor coreografía de stage antes de la vez, Cuando digan baile, llama la atención. La mejor coreografía de stage antes de la vez, Y tienes, y bailas, y bailas, y gozas, que lindo son. Y tienes, y bailas, y gozas, que lindo son. La mejor coreografía de stage antes de la vez, Y tienes, y bailas, y bailas, y bailas, y bailas. Y bailas, y bailas, y bailas. ¡Suscríbete al canal!